En Jalapa, cientos de personas corren por sus vidas cada día al cruzar las calles. Lo irónico es que lo hacen justo bajo los puentes peatonales, algunos ubicados en lugares donde se registra la mayor incidencia de atropellamientos. Porque ya estoy viejo y no veo. ¿Ya no lo usaba? ¿Sí lo usaba usted antes el puente? Sí, pues claro, pero ahorita ya no veo. Es que tengo prisa, nosotros somos a veces los que no pensamos que tenemos los puentes y no los utilizamos. Otros como este lucen vacíos ante la falta de mantenimiento que los convierte en espacios poco deseables para caminar. Que le dieran más mantenimiento, por eso luego no me pasa. Que le den más mantenimiento, que barran por lo menos o a la gente, que no vayan al baño ahí. El uso de los puentes peatonales es de vital importancia para evitar cualquier tipo de accidentes, sobre todo si circulamos por avenidas tan transitadas como esta, la avenida Lázaro Cárdenas en Jalapa. Así es que la recomendación es caminar, aunque sea unos metros más, y usar el puente peatonal. Creo que es mejor que cruzar el semáforo como una carretera así. No se arriesguen que se vengan al puente peatonal, que es para eso, para protegerlo a uno. En Jalapa el aumento de puentes no solo refleja el crecimiento urbano, también el deseo de establecer una cultura vial en favor de la seguridad de los usuarios. Héctor Morales Juans, más noticias.